El del Palacio de Gobierno trabaja en vivo, nuestra compañera Emil Cebáez, que nos va a dar más datos acerca de lo que dijo el Presidente de la República ya en el transcurso de esta mañana. Emi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Emi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Amalia. Buen día. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, Amalia. Un saludo cordial a todos los televidentes. Estamos en la explanada del Palacio de Gobierno, a estas horas el Presidente recorriendo las unidades de transporte público presentadas para la ciudadanía. En la ocasión, el Presidente habló acerca de esta situación que hoy atraviesa nuestro país, la inseguridad y lo que ocurrió en la agrupación especializada con la fuga de estos dos miembros del PSC. Escuchemos la nota que logramos obtener hoy. El Presidente dialogó bastante con los medios de prensa y lo que manifestó fue que no va a permitir que el crimen organizado siga haciendo lo que quiera nuestro país. Es de 10 kilómetros por hora. Y este ómnibus que es híbrido, que utiliza tanto el combustible como la energía eléctrica para su funcionamiento, hasta 21 kilómetros por hora utiliza energía eléctrica. O sea, que imagínense, con un promedio, que el promedio de la zona urbana es 10 kilómetros por hora, la enorme cantidad de, primero, combustible que se ahorra, pero segundo y lo más importante es la utilización de la energía eléctrica, que nosotros somos grandes productores de energía eléctrica. Y aparte, el cuidado al medio ambiente, que es un concepto que necesariamente de todos los países tenemos que evolucionar hacia el cuidado al medio ambiente. Entonces, bueno, este es un ejemplo un poco de una inversión inteligente y comprometida con un compromiso social y con un compromiso medioambiental. Entonces, y después, ¿qué querían saber de lo otro? ¿Cuál es la decisión que tomarían después de...? Nada, este, evidentemente, evidentemente, puede ser que suene un poco irresponsable todavía en mi parte, pero creo que el peso de la realidad nos obliga a entender claramente de que acá hubo complicidad y negligencia. Pero, no negligencia, complicidad. Hoy están los 18 policías que estaban en la agrupación especializada, están arrestados. Ustedes saben que ante el último evento que ocurrió, nosotros le hemos destituido al comandante de la agrupación. Este es un nuevo comandante que asumió hace poco, pero lastimosamente, con estos hechos nos obliga a nosotros a volver a tomar la decisión. Y la vamos a seguir tomando cuantas veces sea necesario, porque esto es lo que nosotros venimos hablando de hace mucho tiempo, ¿verdad? Acá la mafia organizada, el crimen organizado, ha permeado muchas instituciones, ¿verdad? Y hoy vemos de vuelta cómo esa permeabilidad a los organismos de seguridad han permitido la fuga de dos criminales que, lastimosamente, no le pudimos ya expulsar del país porque están en medio de un proceso. Eso nos impide, eso nos impide, eso nos impide, eso nos impide al verle, y las medidas son, una vez que culmine el sumario, están toditos sumariados. Están, los 18 están arrestados y se están haciendo las investigaciones. Ya se cambiaron de vuelta al comandante de la agrupación y ahora ya está a cargo de la fiscalía. El fiscal Hugo Volpe está buscando los responsables, tenemos la incautación de todos los teléfonos celulares y, bueno, van a ser cambiados todos los que se han cambiado y van a tener que rendir cuenta ante la justicia. ¿El ministro del Interior va a haber? No, no va a haber cambio. El ministro del Interior está en una operación en España y, bueno, él no va a ser cambiado. No, es un problema de la agrupación especializada, ¿verdad? Y, lastimosamente, reitero, es algo que tenemos que aceptar, que lo veníamos denunciando nosotros ya en campaña, ya cuando fui senador, el crimen, la policía, el poder judicial, el poder político, en fin, y esto es consecuencia de la presencia del crimen organizado que ha vulnerado todas las instituciones republicanas, ¿verdad? Y este es el ejemplo, ¿verdad? Una vez más, lastimosamente, quién sabe cuánta plata habrá corrido ahí para que salgan esta gente de ahí, bueno. ¿Se va a seguir utilizando como reclusorio? Sí, estamos construyendo, el año que viene se van a construir cuatro instituciones, ¿verdad? De alta seguridad, lastimosamente la agrupación especializada no... Pero eso no es, acá hubo complicidad, no se trata... Y mínimamente el responsable tiene que ser, claro, la fuerza policial. ¿Ese internismo existe todavía dentro de la policía? No sé si es internismo, no. Acá es el dinero del crimen organizado y la influencia del crimen organizado que ha permeado varias de nuestras instituciones y hoy, de vuelta, nuestro sistema ha sido quebrado por el crimen organizado. Esta va a ser una lucha larga, una lucha diaria, vamos a tener triunfos y derrotas, pero no nos vamos a rendir, vamos a continuar. Evidentemente saben que hoy hay un gobierno que los va a expulsar, sabían que una vez que culmine su proceso iban a ser expulsados al Brasil y ya le hablé con los ministros de la corte para que apuren todo. Nosotros estamos haciendo una lista de todos quienes tienen proceso, porque nos podemos expulsar, les me explicaron, en medio de su proceso. Tienen que tener finiquitos de su proceso, pero de todas maneras, todo lo que podamos vamos a hacer para expulsarles lo antes posible a todos quienes tienen que rendir cuenta en el Brasil, que son integrantes del PCC o qué sé yo, del crimen organizado. ¿Se necesita más apoyo de la justicia para eso, presidente? No, pero está con buena predisposición la justicia. Tengo que decir que hemos podido, hemos recibido mucho apoyo en este tiempo del Poder Judicial y esperemos que cada vez podamos hacer estos procesos más rápidos para poder sacarnos a esta gente de acá de nuestro país. Presidente, si yo de cerca del tema de la comisión, ¿y cómo tomo que aparte nos haya presentado la comisión bicameral? No, eso es una respeta, es una decisión de él, que seguramente él tiene que... Respeto la decisión, él tiene el derecho a tomar las decisiones. ¿Y qué cree que tiene que hacer la comisión de ahora? ¿Mandar todos elementos a la fiscalía? Y van a mandar, seguramente. ¿Y los bonos, presidente? ¿Van a continuar? Las conclusiones que saque de la comisión. ¿Se van a publicar los nombres de quienes adquirieron esos bonos, como dijo? La semana pasada hablamos con el ministro de Hacienda y dijeron que estaban analizando si se publicaban o no estos nombres. Y si no, yo estoy de acuerdo en que se publique. Todo tiene que ser transparente, ¿verdad? Realmente no sé cuál es el proceso de compra de bonos a profundidad. Es una lista, dijo el ministro de Hacienda. Es una lista, si es por mí que se publique, yo no tengo ningún problema. Voy a conversar con él, no conozco a profundidad. Muchas gracias. Bueno, Emi, contundentes realmente las declaraciones del presidente de la República. Todo apunta a que habría nuevos cambios nuevamente en la cúpula policial. Sobre todo apuntó hacia el comandante de la Policía Nacional. Dice hasta hace poco tiempo, pero deberíamos analizar nuevamente otros cambios. Teniendo en cuenta que ya el de la agrupación especializada fue nuevamente cambiado. Esto a mes y medio prácticamente de lo que pasaba con Lidia Mesa en la agrupación especializada con este crimen cometido por Marcelo Piloto. Es así, Amalia, entre otras cuestiones también habló del gobierno de Bolsonaro. Ya en otro momento dado, una compañera, una periodista, le preguntó si implementaría también el sistema de gobierno de Bolsonaro. Él manifestó que se reuniría con él y verían la posibilidad de estrategias de seguridad y que su gobierno no se va a dejar entorpecer por los miembros del PSC y de la mafia organizada. Habló también en un momento dado de que no se cambiaría el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que se encuentra de permiso actualmente en España, realizándose una cirugía en los ojos. Varias fueron las preguntas, pero él fue contundente en que no va a permitir que los miembros del PSC sigan haciendo lo que quieren en nuestro país. Va a expulsarlos inmediatamente, una vez que ya tengan también los contactos pertinentes de la Corte Suprema de Justicia, Amalia. Perfecto, Emi, muchas gracias. Gracias.